...con las fuerzas políticas, con los poderes del Estado, con las organizaciones sociales, para asegurar el proceso electoral 2020. El Tribunal Supremo Electoral ha fijado como fecha de elección el domingo 18 de octubre de 2020, a partir de dos consideraciones fundamentales. La primera, porque esta es una fecha que nos aleja del pico de la pandemia, que todos los estudios sitúan en algún momento entre los primeros días de agosto y los primeros días de septiembre. Y de hecho, esta escalada de los casos la vivimos, la sufrimos, la padecemos, todos los bolivianos en estos días. Por otro lado, esa fecha, la fecha definitiva, impostergable e invariable del proceso electoral, el domingo 18 de octubre, es la fecha que nos permite cumplir con el mandato constitucional de que las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sean elegidas y posesionadas en el transcurso de la gestión 2020. El Tribunal Supremo Electoral está dispuesto a concertar con todos los poderes del Estado, con todas las fuerzas políticas, con todas las organizaciones políticas, para generar las mejores condiciones para el desarrollo de ese proceso. Lo hemos demostrado en el transcurso de las últimas semanas, con numerosos acercamientos, diálogos, que han ido entregando frutos. El día de ayer hemos tenido un encuentro con la Asamblea Legislativa que ha determinado que vamos a trabajar de manera concertada para una ley que señale el 18 de octubre de 2020 como fecha de la elección. Al mismo tiempo proseguimos el diálogo con distintos actores políticos.